Y donde está la bulla de la gente de San José, Teruel ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Sí? No, 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 no ¡Qué es lo que se hace para seguirme aquí! ¡Qué es lo que se hace! ¡Qué es lo que se hace! ¡Gracias!